Mira mi amor, mira lo que nos quedo Mira para mi este amor, no ha muerto Siente mi amor, siente mi respiración Escucha a mi corazón, que late por vos Yo siento cada instante en que no estás Ahora quiero volverte a mirar, quiero decirte mi verdad Yo no te puedo olvidar, no existe nadie más Que me haga sentir que puedo volar Yo no puedo olvidarte mi amor Lo he intentado y solo siento dolor Yo no quiero obligar a mi corazón Que olvide mi razón Si mi razón eres tú Yo no puedo olvidarte en un instante Soy un niño y ahora soy un cobarde Sin tu amor Yo no quiero pasar mi vida así Por eso te vuelvo a pedir Regresa a mí 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 Yo no puedo arrancar lo que viví Ni aquel 13 de mayo en que me dijiste sí Si supieras que fue el hombre más feliz Por eso te vuelvo a pedir Regresa a mí Regresa a mí